Como si fuera de coraje, fuerzas de coraje que salen y hay una imagen interna de vibrar en energía rubí. Miren el ojo, se siente esa vibración, es una vibración que ondula y también va proyectándose como espiral, es grande, grande. Aquí está el cuerpo físico, etérico, estal. Utilizaron fuerzas. Como si estuviera suprimiéndose. Eso permite toda esa sanación, permite que el sistema se estructure. Permite esa liberación. Cuando termines el proceso me avisas por favor. De una vez estructurando todo. No. No.